I'm releasing Snuffy, the rescued seal back into the ocean, and now you see it, Snuffy's triumphant return. Como dije en algunos videos, quiero acabar rápido con las comparaciones del Realme 7 y ya solo nos quedan dos. Esta que estamos haciendo y la próxima. Hoy vamos a comparar el Realme 7 vs el P40 Lite. Amigos, bienvenidos a TC Autotecno. Antes de empezar quiero decirte que si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las comparaciones y ninguno de los videos. Recuerda que si quieres que haga alguna comparación en específica, no dudes en dejarlo en los comentarios y yo lo estaré respondiendo lo más rápido posible. Ahora sí, comencemos. Empecemos hablando del Huawei P40 Lite. Este tiene una pantalla de 6,4 pulgadas en resolución Full HD Plus. Tiene características como noche en agujero. Una pantalla de cristal redondeado 2.5D, multitauch y sin bordes. Este, como ya lo he dicho, no es capaz de grabar videos a 4K pero tiene características como zoom digital, cuádruple cámara, estabilizador de imagen digital, autoenfoque, enfoque táctil, disparo continuo o ráfaga, geoetiquetado o HDR, detección de rostro, ajuste de balance de blancos, ajustes ISO, compensación de exposición, modo de escena y temporalizador automático. Ahora hablemos del Realme 7. Este tiene una pantalla de 6,5 pulgadas en resolución Full HD Plus. Tiene características como notch en agujero, una taza de refresco de 90 Hz, una respuesta táctil de 120 Hz. Es resistente a rayones con Corning Gorilla Glass 3, pantalla de cristal redondeado 2.5D, multitauch y sin bordes. Este, a comparación del Huawei P40 Lite, sí es capaz de grabar videos a 4K. Tiene zoom digital, cuádruple cámara, estabilizador de imagen digital, autoenfoque, enfoque táctil, ultraestable, video, geoetiquetado o HDR, detección de rostro, ajuste de balance de blancos, ajustes ISO, compensación de exposición, modo de escena y temporalizador automático. Ahora pasémoslo rápidamente al paredón. Empecemos hablando de su peso. El Huawei P40 Lite tiene un peso de 183 gramos, mientras que el Realme 7 de 196, punto para el P40 Lite, 1-0. Hablando de su superficie útil, el P40 Lite utiliza el 83%, mientras que el Realme 7 del 85, punto para el Realme 7, 1-1. Hablando de resistencia o certificación, ninguno de los dos cuenta con alguna de estas, así que la dejamos en empate. Todavía van 1-1. En el apartado de su resolución, los dos son tecnología LCD IPS, el P40 Lite con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2310 píxeles, y el Realme 7 Full HD Plus de 1080 x 2400 píxeles, punto para el Realme 7, 2-1. Hablando en el apartado del procesador, el Huawei P40 Lite monta un procesador Huawei HiSilicon Kirin 810, y el Realme 7 un MediaTek Helio G95, aquí de hecho se pelean bastante estos procesadores, pero el punto es para el Huawei Kirin 810, 2-2. En el apartado de la cámara, el Huawei P40 Lite monta una cámara principal de 48 megapíxeles con focal 1.8, y el Realme 7 una cámara principal de 48 megapíxeles con focal también 1.8, aquí realmente se compiten bastante estas dos cámaras, así que le vamos a dar un empate. 2-2. Hablando de conectividad con redes 5G, ninguno de los dos tiene esta compatibilidad, así que le dejamos un empate 2-2. En el apartado de la carga, el Huawei P40 Lite tiene carga rápida pero no mediante USB tipo C, y el Realme 7 es de carga rápida mediante USB tipo C, la del P40 Lite de 40W y la del Realme 7 de 30, punto para el P40 Lite 3-2. Hablando de la batería, el P40 Lite tiene una batería de 4200 mAh y el Realme 7 5000, punto para el Realme 7 3-3. En el apartado del sistema operativo, los dos vienen con Android 10 de fábrica, así que les dejamos un empate. Por penúltimo, hablando de su relación calidad-precio, el Huawei P40 Lite del 1 al 10 se le da una puntuación de 7.9 y el Realme 7 de 8.4, punto para el Realme 7. Por último, hablando de la señal de bandas, en 2 GB los dos aguantan 2 de 2 bandas, en 3 GB el P40 Lite aguanta 1 de 2 bandas, el Realme 7 2 de 2 bandas y en 4G el P40 Lite aguanta 1 de 3 bandas, mientras que el Realme 7 sí aguanta 3 de 3 bandas. Aquí le damos el punto al Realme 7, porque aguanta cualquier operadora. Bueno, ya tenemos un claro ganador y es el Realme 7 con 5 puntos y el P40 Lite con 3. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, recuerden que les dejo estos otros dos videos por si quieren ir a verlos. Saludos, cuídense, vean visiones.